Hola que tal amigos de la Comba Deportes, hoy estamos en el Estadio Monumental, el más grande de Sudamérica donde vamos a presentar el partido entre la U y Cristal y lo vamos a tomar desde aquí, desde la trinchera norte queremos que sean parte de esto y nos acompañen a esta natura la Comba Deportes llegó al estadio más grande de Sudamérica, el Estadio Monumental y hoy veremos el partido desde otra perspectiva, porque lo veremos aquí, dentro de la trinchera norte este es un sector donde muchas personas piensan que es un lugar peligroso pero aquí podemos apreciar que no, debido a que muchos padres de familia vienen con sus hijos a ver el partido Para muchas familias el ir al estadio es una tradición y hasta aquí todo parece lindo, hasta que vemos este tipo de noticias Vamos a hablar de los barristas de Alianza y de la U que una vez más provocaron disturbios en el centro de Lima previo al clásico, la policía intervino y detuvo a algunos revoltosos Un partido aparte se vivió a las afueras del Estadio Nacional, solo que esta vez los árbitros eran los policías En el presente, hinchas de distintos equipos se han reunido para pedir a las autoridades que vuelva a esta fiesta haciendo méritos, diciendo que habrá paz y no habrá más violencia en los estadios, dentro ni fuera Sin bombos ni banderolas, la fiesta no está completa Es por eso que las barras de los clubes más importantes del país se han unido para pedirle a la policía una nueva oportunidad y así ingresar con estos objetos a los estadios En un día histórico para el fútbol peruano, las barras de Universitario de Deportes, Alianza Lima, Esporte Cristal y Deportivo Municipal se juntaron en el Estadio Nacional para solicitar una reunión con el Ministro del Interior para combatir la violencia en los estadios y además permitir el ingreso de las banderolas e instrumentos musicales a los escenarios deportivos Acá lo que le pedimos es que las autoridades se pongan un acuerdo y que se sienten con la parte de nosotros y se pongan un hincapié en ese tema de la ley, si no va a morir el fútbol peruano La idea es reconsiderar la ley, hagamos todos juntos esto Si nosotros nos hemos podido juntar, ellos también pueden juntarse con nosotros y poder llegar a una solución a esta ley Queremos hacerle llegar a la prensa, al Ministro, al Onagi, de que los bombos y banderas no son violencia Nos hemos juntado hoy día para tratarnos de hacer un trabajo y que las cosas sean mejores Tratar de mejorar y cambiar la imagen de que éramos violentos, ahora tratar de cambiarlo tanto en la barra como en las calles también Y que más que nosotros, ¿no? Para darle solución a este problema social que se está vivenciando y nosotros aportarnos, aportar, encaminarnos en una línea de vida para cada barrista diferente A eso apuntamos, ¿no? A no a la violencia Por supuesto, entonces, en unísono, señores, ¿qué tienen que decir ustedes? No a la violencia Esta idea fue acompañada por los jugadores Leo Boutrón de Alianza Lima, Diego Guastavino de Universitario Aquí vemos claramente cómo se vivían los partidos de la tribuna, mucho antes Cuando los hinchas llamaban la fiesta tribunera ¡Dale campeón! 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 ¡Dale campeón ¡Sale Campeón! ¡Sale Campeón! ¡Sale Campeón! ¡Sale Campeón! ¡Sale Campeón! Y en el presente, muchas personas pedimos que esto vuelva, pero los hinchas no pueden acatar órdenes tan fáciles, y esto se vio reflejado en el mismo partido, donde un hincha de cristal se infiltró, en un partido que solamente era para hinchada local. Y debido a estas acciones, sumándole la violencia dentro y fuera del estadio, y entre incluso las mismas barras, hoy las tribunas de los estadios lucen así. Todas las personas que aman este deporte quisieran que vuelva a la fiesta a las tribunas, sin embargo, solo depende de los hinchas, el comportarse bien y hacer méritos para que esto vuelva. ¡Gracias! ¡Gracias!